Hola, buenas tardes. Yo soy Lucía de Nueva Lengua. Los invito a mi clase en Bogotá. Hoy vamos a continuar con los usos del perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto del subjuntivo en pasado. Los segundos usos del perfecto es para expresar futuro esta vez, no pasado. Entonces usamos los temporales que conocemos, como por ejemplo, cuándo. Y un futuro conectado. Por ejemplo, volveré a mi país cuando la guerra haya terminado. Curiosamente expresa ahora futuro, ¿no? Ese es el segundo uso del perfecto, el subjuntivo. También tenemos el segundo uso del imperfecto. Es expresar deseos imposibles o poco probables. Por ejemplo, ojalá los animales hablaran. ¿Es posible que los animales hablen? Mmm, creo que es un poco imposible. Para eso usamos el imperfecto, el subjuntivo. Y para expresar condiciones tenemos otro uso del pluscuamperfecto, ¿sí? Hay dos. Uno. Si hubiera llegado antes, la habría visto. Es conectado con un condicional perfecto para hacer condiciones. Pero si la condición está relacionada con el presente, si hubiera estudiado otra cosa, ahora ganaría más dinero. Quiere decir que está relacionado con el presente. Bueno, y si quieren saber más de los usos de estos tres tiempos del subjuntivo, los invito a la clase en Bogotá Nueva Lengua. Son bienvenidos. ¡Chao!